Ya llegamos a los primeros 20 mil suscriptores en este su canal, Vejez Creativa. El video de hoy es para agradecer su confianza, para agradecerle que haya hecho posible un espacio para hablar de la vejez y el envejecimiento. Vejez Creativa es un canal que reflexiona y comparte ideas para que hombres y mujeres podamos disfrutar de un envejecimiento activo, saludable, divertido, agradecido, creativo. Gracias de todo corazón. Nos enorgullece saber que estos mensajes, además de tener seguidores en la República Mexicana, también son recibidos en España, Argentina, Colombia. Nos encanta saber que tenemos amigos y amigas en Venezuela, Costa Rica, Perú, Panamá y algunas ciudades de Estados Unidos. Hemos recibido sus mensajes. Gracias de verdad por estar aquí. Vejez Creativa nace como una propuesta para celebrar la vejez, para informarles sobre lo que es el envejecimiento activo y saludable, pero también para actualizar sus conocimientos en sexualidad y para reforzar nuestra autoestima. Están cordialmente invitados, invitadas a continuar con nosotros porque vamos por más.